Palomas que andan volando Les pagaré las apricias Tan solo porque me traigan De mis amores Noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por causa de las mujeres Te lo he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas A la cárcel a llorar Mis tristes penas Y recordando a mi madre No me las vengas No me las vengas